de antes vamos a ponerlo bonito yo no quiero hacer límite cuando x tiende más infinito yo quiero enseñarte porque tiene una asíntota, ¿vale? toma ahí tiene para detenerte un par de sistemas por reducción, por sustitución, por igualación esto tiene una asíntota horizontal en 3 porque el límite este vale 3 porque los dos tienen el mismo grado pero si tú lo quieres dibujar tienes que hacer los dos límites en más infinito y en menos infinito y vas a ver que da dos números distintos ¿vale? ¿por qué número sustituye? por 100 por ejemplo que esto no se puede hacer pero yo lo hago esto está feo y da 3,06 3,06 es 3 por arriba ¿vale? y ahora en menos infinito cojo x igual a menos 100 y sería 3 por cuidado con la calculadora menos 100 al cuadrado dividido menos 100 al cuadrado menos 2 por menos 100 más 1 ¿y qué te crees que va a dar? 2,94 sí, es que tiene que dar 3 porque está por debajo esto es 3,06 es por encima y 2,94 es por abajo como es horizontal 3 3 3 más infinito 3 por arriba y menos infinito 3 por abajo lo veo, ¿no? 3,06 es por encima de la calculadora y menos infinito 3 por abajo